¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Estado de Alarma y a Edatv.com. Ya han visto todos ustedes este vídeo que les hemos preparado en las últimas horas después de que ayer se marcara un antes y un después en la lucha contra la libertad de prensa en nuestro país. Ya saben todos ustedes que desde esta evisora estamos intentando dar voz a quien no la tiene y visibilizar los grandes problemas de la sociedad española preguntando a los políticos porque ya saben que los periodistas tenemos el derecho a la información y el derecho a poder preguntar. Así lo ampara un montón de leyes desde nuestra Constitución hasta las grandes cartas europeas, leyes de la Unión Europea y leyes de la libertad de prensa. Son muchas las personas, personalidades, políticos, instituciones que se han volcado en las últimas horas con esta emisora y con nuestro director Javier Negre, además de con otros compañeros de otros medios de comunicación que también pues se ven en peligro debido a que son muchos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, de la Cámara Baja de nuestro país que quieren eliminarlos, eliminarnos del Congreso para que no podamos preguntar porque según ellos incomodamos a los líderes políticos a los que representan o para los que trabajan. Para hablar también de este tema hay una persona que se ha solidarizado con nosotros en la Comisión Europea, en Europa se encuentra con nosotros el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, quien damos la bienvenida al programa. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal José Ramón? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, pues siguiendo desde la distancia kilométrica o geográfica, pero desde la milimétrica y próxima, pues las situaciones que vemos precisamente desde Europa, en este caso desde Bruselas, pero lo que está pasando en España, que no es más la consumación de una falta de libertad de expresión, de una falta de libertad de prensa, que como tú muy bien decías, se ampara en muchos artículos, el artículo 20 de libertad de prensa de la Constitución Española, pero también, en este caso, el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es precisamente a la cual yo he pedido amparo para que estas circunstancias, que no es más que de censura política por parte de un gobierno y los partidos políticos que le dan apoyo, precisamente para que nos respondan y que respondan ante dos preguntas, que en este caso es formulado directamente a la Comisión Europea, que son las siguientes. En primer lugar, ¿cómo valora la Comisión Europea este intento de algunos partidos españoles para censurar el derecho a la libertad de prensa? Que, repito, está absolutamente definido en esos derechos que hemos comentado, tanto la Constitución como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y segundo, y también igual de importante, ¿qué medidas permite o prevé adoptar, en este caso, a la Comisión Europea para garantizar ese derecho fundamental de los periodistas españoles? En este caso, vosotros directamente, a ejercer vuestra función y vuestra profesión sin injerencias políticas, porque esa es precisamente la profesión que tenéis y el derecho que avala la libertad de prensa está perfectamente registrado en diferente normativa, tanto española como internacional. Ahí vemos el tuit que publicabas anoche ante el impresentable ataque a la libertad de prensa realizado por los partidos del Gobierno de España, así como sus socios parlamentarios. denuncio el escándalo ante la Comisión Europea y reclamo medidas en defensa de estado de alarma y medios atacados. Se acabó la impunidad. Haces referencia a esa pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea con las dos preguntas que nos acabas de decir. ¿Cómo es el procedimiento ahora a seguir? Bueno, nosotros, en este caso, ya se pasa por registro de entrada. En este caso, esa pregunta parlamentaria va directamente a la Comisión Europea y debe ser la propia Comisión, a partir de los servicios técnicos, quien dirija esa carta a la comisaría, al comisario europeo competente en la materia. Posiblemente sea la Comisión Jurídica, que es una de las posibles, o puede ser Derechos y Libertades. Queda por definir internamente cuál es la comisión que va a tener orden, la comisaría que va a tener la responsabilidad de evacuar esa respuesta. Pero, en cualquier caso, está directamente dirigida a la Comisión para que respondan, porque basta ya de esa… Hay que acabar ya con la impunidad moral de la izquierda mediática en ese sentido. Es decir, quebrama desde su atolalla moral el defensa de los derechos de todos, siempre que a ellos no les incomode. Y que, además, esa izquierda muestra que está luchando por esas libertades que generaliza siempre y cuando a ellos no les toque de cerca. Por lo tanto, yo lo que quiero es una respuesta firme y contundente por parte de la Comisión Europea, hasta en forma escrita, en este caso, porque yo quiero decir, no nos basta o a mí no me basta una pregunta que podíamos formular vía oral. Yo lo que quiero es una respuesta escrita porque quiero que, efectivamente, en función de esa respuesta, luego inmediatamente trasladar la responsabilidad que puedan tener los partidos políticos, en este caso, que dan apoyo al Gobierno, para defender precisamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de vuestra profesión, que es lo que prima. Y, sobre todo, acabar, repito, con esa impunidad con la que siempre actúa la izquierda y algunos medios conniventes con la izquierda y que, simplemente, por el hecho de que no pienses como ellos, ya no solamente te censuran, sino que definen vuestras preguntas incómodas como una incomodidad parlamentaria y como estar generando una falta de respeto precisamente por preguntar a aquellos a los que, aquello a que ellos les incomoda sobremanera. Son varios políticos los que han salido en defensa haciendo alusión a que es la primera vez que se marca este precedente en pleno siglo XXI, en lo que, ya en democracia, evidentemente, hablamos también con un senador hace unos minutos que nos contaba que, por supuesto, en otros regímenes anteriores, como, por ejemplo, la dictadura, pues sí, evidentemente, a los dictadores de por aquel entonces no les parecía bien, se censuraba. Pero en un mundo en el que vivimos ya libres, en pleno siglo XXI, con una libertad de prensa consolidada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Había otros precedentes en Europa o en España que hayáis podido ver desde el Parlamento Europeo? No, y precisamente, lo dices correctamente, el problema es que aquí no esperamos que haya autoscenso. Una por parte del Gobierno, ni a los partidos que le dan apoyo, obviamente, ni cobijo. Y por eso necesitamos, precisamente, que sea una autoridad, la autoridad competente en la materia, que en este caso es la Comisión Europea, para que nos diga de forma absolutamente definida y precisa de qué forma y de qué manera se os puede ayudar a vosotros o a otros compañeros tuyos que, de una forma sesgada, unilateral, prepotente y absolutamente difamatoria y que mancilla los derechos fundamentales, de qué forma se les puede responder. Y no hay precedentes. De hecho, los precedentes a los que estamos haciendo referencia no en libertad de prensa directamente, o sí, o lo digo de otra forma, hay precedentes vinculados, no en este caso a una libertad de prensa, digamos, exproceso, como ha sido vuestro caso, sino todo aquello que está vinculado con la falta de libertad. Estoy hablando de la situación que se está produciendo en Polonia, que se está produciendo en Hungría, o que se está produciendo como consecuencia de los ataques de Bielorrusia a determinados territorios que hacen referencia a la unidad y la integridad de la Unión Europea. Por lo tanto, si estamos exigiendo determinadas consideraciones a otras países que están afectados por consideraciones políticas a las cuales ellos esgrimen la necesidad de que haya una intervención por parte de la Comisión Europea, yo creo que el ejemplo más absolutamente dramático, más absolutamente preciso y más vergonzoso es el que pudimos ver ayer con ese registro en entrada al Congreso del Diputado, donde se expresa de una manera absolutamente clara y concisa que hay una serie de medios de comunicación, medios informativos, que les genera, en este caso, una irritación manifiesta en el hecho de que se les pregunte preguntas incómodas. Yo he estado, he sido presidente de una comunidad autónoma y obviamente he sido como cualquier otro, hemos estado, o sabemos que en determinados momentos se nos van a preguntar preguntas incómodas, preguntas que son sensibles, preguntas que obviamente, siendo francos, no nos gustaría que nos hicieran, pero no por eso censuras a nadie, sino que simplemente o te la preparas o pasas por ese momento de dificultad. Oye, y así es la vida en la política y hay que asumir, los que asumimos responsabilidades tenemos que estar delante de vosotros para explicarlo, con mayor o menor claridad, pero en cualquier caso asumiendo la responsabilidad de la toma de decisiones. Lo que no es factible, lo que no es asumible, lo que es una auténtica vergüenza y un auténtico bochorno es que simplemente porque no quieras que te pregunten de una forma directa algo que te incomoda, lo saques de la sala. Eso es propio de otras épocas, de otros países y siempre de una cuestión común, que es propio de una dictadura. Una vez que la Comisión Europea responda a esta pregunta que le ha usted formulado, tendremos también algo a lo que amparar, ¿no entiendo? O sea, con eso podemos decir la Comisión Europea nos defiende. Precisamente, el motivo de hacer esta pregunta por escrito es tener una respuesta por escrito a la cual utilizar y que podéis utilizar todos los... Porque no es una... Y quiero aclararlo porque hay quien quiere también, digamos, distorsionar la pregunta. No es una pregunta para ayudar a nadie, es una pregunta para defender a todos. No es una pregunta para vincular algo, sino esa pregunta que todo medio de comunicación, todo periodista, independiente, profesional, pueda hacer suya en el momento en que pueda ver o pueda percibir que sus derechos fundamentales se ven conculcados. Por lo tanto, es sumamente importante estas respuestas, porque será la Comisión Europea la que nos diga de qué forma y de qué manera considera que esa mansiación, que esa violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de prensa se pueden, de qué forma, se puede actuar en contra suyo. Con lo cual es una respuesta que puede ser no solamente trascendente políticamente para lo que hace referencia a vuestra actividad profesional, sino que puede ser trascendente jurídicamente por lo que pueda conllevar en un futuro, si se siguen conculcando vuestros derechos fundamentales, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Fue usted el primer eurodiputado que se ha unido a la causa, mostrando su apoyo público y también registrando estas dos preguntas. No sé si tiene algún mensaje para sus compañeros representantes de otros signos políticos que están allí en el Parlamento Europeo trabajando por el trabajo en sí, valga la redundancia, de los españoles a nivel europeo y también que se unan a la prensa, porque sin duda alguna ustedes están siempre en contacto directo con los medios de comunicación. De hecho, son los compañeros corresponsales en Bruselas los que hacen que nos informemos aquí de sus ponencias, sus trabajos y sus proyectos en Bruselas. Efectivamente, nuestra relación con la prensa, lo que le llaman lo que llamamos la burbuja de Bruselas mediática, es directa y absoluta. De hecho, es que nos necesitamos mutuamente, como ha sido siempre. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de que nuestra información a través vuestra pueda ser vertida en el canal informativo es fundamental. Después, ahí está la libertad de interpretación que cada uno de vosotros le querréis dar las líneas, en este caso, editoriales que tiene cada uno de los medios. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre censurar a nadie porque una información nos guste, nos deje de gustar. Es simplemente una aberración democrática en lo que es la casa de la democracia de todos, que es las instituciones europeas y en este caso el Parlamento Europeo. Por lo tanto, más que hacer un llamamiento, lo que hago es simplemente una reflexión. Es decir, tenemos que estar todos todos al lado de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Repito, en ocasiones y hablo con conocimiento de causa, alguna información nos puede haber gustado o no sobre lo que hemos hecho nosotros en responsabilidad del gobierno. Pero esa es precisamente la libertad y eso también, al mismo tiempo, nos sirve de aliciente para intentar comunicar mejor aquello que de una forma, pues a lo mejor no se ha hecho todo lo bien que quisiéramos o también para quejarnos si alguna información, honestamente, no ha salido como quisiéramos. Pero eso, repito, eso es algo a lo que debemos estar expuestos, en el mejor de los sentidos, con la calidad democrática que exigimos a los países que constituyen la Unión Europea y, sobre todo, también que exigimos a aquellos países fuera de la Unión Europea, fuera de la región europea y que nosotros estamos diciendo que conculcan y que no están cumpliendo esa famosa frase que se dice aquí en Europa, que es the rule of law, que es las normas de la ley, ¿no? Pues, por lo tanto, deberíamos ser los primeros en exigir precisamente ese cumplimiento y yo estoy convencido, convencido por parte de unos y absolutamente convencido de que otros no lo harán, que son todos los partidos que dan apoyo a este gobierno. Pero, por lo tanto, pues esa es mi obligación, esa es mi responsabilidad y ojalá que sean muchos los compañeros que, no que se sumen a la carta o que se sumen a esta carta que ha sido ya, pues, digamos, introducida por registro de entrada, sino que se sumen a ese sentimiento, a esa voluntad y, sobre todo, que se condenen firmemente que, desgraciadamente, no se ha visto seguida este pronunciamiento por escrito, no se ha visto seguido por otras formaciones políticas. Pero, en definitiva, la libertad es lo que manda, es el motivo porque, además, nació en la Unión Europea. La Unión Europea sale bajo el concepto de preservar la libertad. Se habla de libertad de movimiento, de personas, de la libertad de movimiento de bienes y la libertad de movimiento de productos y de capitales. Pero, también, se habla de la libertad más absoluta en la prestación de cada uno del ejercicio de las profesiones. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, todo nuestro sentir y pesar por que eso se haya producido en España, lamentablemente en España, lamentablemente en España, y que, en este caso, la imagen producida por un gobierno, el de España, no se traduzca en la imagen que se lleva un país. Porque una cosa es un gobierno y otra cosa es nuestro país y nuestra patria, que se llama España. Totalmente muy de acuerdo con esas palabras del eurodiputado José Ramón Bauza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en edatv.com y por haber sido también el primer eurodiputado que nos ha mostrado públicamente su apoyo registrando dos preguntas. Ahí las ven en sus pantallas, en ese tuit que el señor Bauza ponía anoche a través de sus perfiles en redes sociales. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta respuesta a las emisivas que les lanzó a la Comisión Europea. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos verle muy pronto. Pues un placer a vuestra disposición y, por supuesto, ahora que sabéis dónde pica al gobierno, no dejéis de rascar porque eso significa que vais bien. Muchísimas gracias, señor Bauza.